¡Suscríbete al canal! Deportivo Cuenca se le llevó un punto valioso a Barcelona luego de empatar 2x2 en el Monumental, perdiendo así los torelos la oportunidad de encaramarse como únicos punteros. Venimos a hacer nuestro partido, creo que pudimos empatarle y si nos animamos también lo pudimos haber ganado, creo. Nosotros empezamos a creer en nuestro equipo, a hacer nuestro juego, a tocar, ellos se perdió un poco y ahí es donde aprovechamos los espacios. Por su parte el técnico Gabriel Perroni analizó el empate que obtuvieron sus pupilos, sin dejar de lado la interrogante de ser el técnico de la selección nacional. No tengo ninguna propuesta todavía, en caso de que llegue la propuesta analizaré lo que tiene la federación, con qué cuenta, qué es lo que tienen pensado, qué proyecto tienen. Yo en el club estoy bien, estoy cómodo y con dos años de contrato por delante. Mientras el técnico Eberú Gualmeida analizó el partido. Para hacer un segundo tiempo, ya ellos no salieron tanto, nosotros reposamos un poco la mitad de la cancha, porque los dos únicos volantes que teníamos ya habían entrado bastante cansancio. La cancha nos favoreció y, lastimosamente, me cogió un bote y por eso se fue para arriba. Pese a la insistencia de la hinchada que en medio de la lluvia no abandonó a su equipo, Barcelona tuvo que conformarse con el empate. Y tras finalizar el compromiso, la afición no perdonó y los toreros fueron nuevamente pifiados en su propia casa.